Señoras y señores, vamos a recibir con mucho beneplácito a la Orquesta Internacional Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey Bamboleo Pagosa en este primer mega festival de orquesta de discos rey ¡Aquí! 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 ¿Sabe cuántas cosas tengo que ser? Para alejarme de ti Que no me persigue Donde quiera que vos me persigue Por más que yo trato como un ángel Intento no logré acabarme Siento nada más cansada Por alejarme de ti Y es que mi cama vuelve a ti A tu perfume de mi en ti Cielo los ojos y piense en ti Y a tu perfume de mi Y es que mi cama vuelve a ti A tu perfume de mi en ti Y a tu perfume de mi en ti Cielo los ojos y piense en ti Y es que mi cama vuelve a ti Y es que mi cama vuelve a ti A tu perfume de mi en ti Cielo los ojos y piense en ti Cielo los ojos y piense en ti Cielo los ojos y piense en ti Y a tu perfume de mi en ti Cielo los ojos y piense en ti en ti Mi cámara es de aquí Ay mamí Lo que me sucede entre a mí Donde se te plaga Mi cámara es de aquí Muy bien Dime cómo fue Con otro sentimiento Es que mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti Donde se te quiera seguir Es que mi cama huele a ti A ti A ti A ti lo que me cuento aquí Sabe cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Dime cómo me recibe Donde quiera que voy Me fingí que Por más que yo plato Por más que mi intento No lo voy a escaparme Ciento ganas causar Por alejarme de ti Bueno, amigos Bueno, amigos Y cuando mi cálida se pasó Ay, 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 mi cálida se votó Mi cálida se va a bailar Sí, señor Vámonos Vámonos Mi cálida se va a bailar Sí, señor Pero tu cálida se va a bailar Vámonos Vámonos Con cada quien te la vea Sí, señor La reina te va a bailar Micaela se votó Micaela se votó Que 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 se votó Ay, 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 mi cálida se votó Y cuando yo bailé con ella Andrá el dedo Ay, 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 mi cálida se votó Vámonos Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Vámonos Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Vámonos Vámonos El burrano lo bailó Sí, señor Pues yo sé que yo lo bailo Ay, ay, mi cálida se votó Que el baile es una nota bailando un grano Ay, 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 mi cálida se votó Vamos dando la pelota tremendo tremendo Ay, 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 mi cálida se votó Se votó Se votó Se votó Ay, 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 mi cálida se votó El burrano lo bailó El coche lo gozó Sí, señor El burrano lo bailó 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 Mamándote odiando yo me equivoqué Yo me equivoqué Me confundí que vivir a tus pies Yo me equivoqué Quisiera borrar esta historia por ti de una vez Yo me equivoqué Porque a tu lado viví esperando Otra mujer Yo me equivoqué Necesito platicarte De mis problemas hablarte Cuando un abrazo es pesarte Necesito de ti Un pensamiento Para hacer una llamada Quizás se te soporta Necesito de ti Siempre te recuerdo Yo siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidar Me equivoqué Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Que me dé su calor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Y si se te soporta Necesito un amor Necesito de ti Siempre te recuerdo Que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti Que no puedo olvidarte Necesito un amor Necesito un amor Que me ayude a olvidarte Necesito un amor Que me quite el dolor Que me ayude a arrancarte Te he sentido un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Te he sentido un amor, que me quita el dolor, que me ayude a olvidarte Te he sentido un amor, te he sentido un amor que me ayude a olvidarte Te he sentido un amor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Que me quita el dolor, que me quita el dolor, que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Que me quita el dolor, que me quita el dolor, que me quita el dolor Que me quita el dolor, que me quita el dolor, que me quita el dolor Que me quita el dolor, que me quita el dolor, que me quita el dolor Dime que me quieren mucho como yo Si no eres yo lloraré ¿Por qué me sirve en tu recuerdo? ¿Por qué me estás viviendo sin tu beso? Si no eres yo lloraré Mejor arrancame la vida Y voy a pasar una vez en su vida Me siento de mí Me siento tanto y no te aguanto Me siento de la manera que te empieces Con tu amor de mi corazón Con tu amor de mi corazón ¿Por qué me dejas estar viviendo sin tu beso? ¿Por qué me dejas estar viviendo sin tu beso? ¿Por qué me dejas estar viviendo sin tu beso? Si me quieren mucho Dime que me necesitan Dime que me quieren mucho como yo Y las palmas son ricas Bueno amigos Seguimos con el ritmo de sabor Arriba las palmas A ver Queremos ver la alegría en esta noche En toda la gente linda Que está aquí con nosotros Este ritmo de ampuleo pausa ¿Cómo viene? Seguimos Vamos a complacer este tema Que nos dijeron allá en el fondo Con mucho cariño Es así La complacemos Dice Alantín Mi amor Súmales No sé La extensión anatómica De mirada Para que te despoje de trampa ¿Dónde pasó? Nadie es capaz Si no me dejó No se analiza de todavía Sabes que no sabe nada Y frente a sus ganas Se viene a pasar Y a todos los caras en la barra Porque eres una mujer Gimática 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 Gimática Que es pura Gimática 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 Que es lo que me da Gimática Lo primer que me vi Que se brinca de encima Asesina Mami Yo quiero que tú Quienes ahí Que es la noticia Que te llame Que no hay prisa Que te llame Y todos los benditos Que me digan Lo que me dijeron Guau Tito Guau Pa' la Fuera Pa' mi Y la cumbia Sigue le moviendo Así No hay locura Sin petición Ella no le quiza Dizó Tiene la curva Perfeza Para hacerle Corpídeas A ti Y motivación Porque eres una mujer Gimática 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 Bueno que madre Que pollo Vallo bien rico Así le decimos Moco rico Mira la copacalina A su nota En la esquina Esa yegua Tiene casera Argentina De cada uno De cada uno Ocho Sigue carita Entre menos Bicocho En Venezuela Este es un bombo Y el colombio Un churro Un viejo Regen Con el norte Sí 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 Arriba las palmas Sí Señor Brasil Brasil Te paré, meu bem, te paré Como se daba así, no celebrazal No como se quiera constatar Me da que nobra el corazón No verdad me pregunta ¿Cuál es mejor saída? Es un momento por amor Ahora voy a curtir la vida Jora, me liga, me glora Me desce, me duro, me duro Me pide, me sopura, me curo Se eu me volte, já vá Jora, me liga, me glora Com o seu amor Me pide, por favor E sabe o dia Vou pra te procurar Música 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 Morando com você, papai Seu namenço pra não te ligar Eu te amisei Meu bem, eu te amisei Jora, me liga, me glora Me desce, me duro, me duro Me pide, me duro, me duro, me duro Jora, me duro, me duro, me duro Pide, me duro, me duro, me duro, me duro, me duro Pide, por favor E sabe o dia Pide, me duro, me duro, me duro, me duro Pide, me duro, me duro, me duro Esto que más o menos suena así Arriba las palmas Una vaina loca Que me lleve la gloria Un casetito manda Como beso en mi vida Ella me controla Cuando estás tan sola Cuando yo siento que eso Es una vaina Toda la emoción me apetece Te digo yo no lo puedo vencer Y se muere Lo que quiere Que nadie lo la cree Le gusta no te quiere con sus juguetones Quiere que no cambien de exposición Y le gusta, y le gusta Que no quiere que le dé Una vaina loca Que me lleve la gloria Nunca he sentido nada Como beso en mi vida Ella me controla Cuando estás tan sola Cuando yo siento que eso Hizo una vaina De la vida De la vida De la vida Que están con tu Bum, 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 bum Yo voy a darte con tu Bum, 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 bum Cuando me han dicho Como a mi Bum, bum, bum Si lo hacemos en mi carro Hacen brum, brum, brum Tengo mi tangu Yo les digo que baje pa' el sol Y me está Bum, 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 bum Tengo una vaina loca Que me lleve la gloria Nunca he sentido nada Como beso en mi vida Ella me controla Cuando estás tan sola Cuando yo siento que eso Hizo una vaina Una vaina loca Con una vaina loca Digo una vaina Que me lleve la gloria Que me lleve la gloria Que me lleve la gloria Cuando estás tan sola Cuando estás tan sola Porque eso No hay nada Tal vez Toda la noche Yo le desee Contigo yo no Lo puedo desee Y se muere Porque quiere Que la pierda la pared Le gusta las tijeras Que son juguetones Quiere que la cambie De posición Y le gusta Y le brota Y uno tiene que tener Una vaina loca Que me lleve la gloria Nunca he sentido nada Como beso en mi vida Ella me controla Cuando estás tan sola Cuando yo siento eso Eso nada No hay nada Esa nada Fuego Por ejemplo Baila abajo chicas Abajo, abajo No baila Sí 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 Bueno, seguimos ametando el ritmo al sabor en esa voz y que nadie se para que este baile. Seguimos, seguimos. ¡Eso! Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te he perdido te voy a olvidar. ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo voy a olvidar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Su, su, su! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! Ablejo de doblejo que viene el espejo Dejejo, dejeje, que vuele, que se vaya lejos Si vuelve el sol es tuyo, si no vuelve no me cuento Y esto se sigue sin sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte me está esperando Nunca lo dije, te sigo amando Hasta la muerte me está esperando No siempre antes que te vayas te hago un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida es igual ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo te voy a olvidar 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 Yo me he olvidado el camino Yo me he olvidado el camino Yo sí me he olvidado Ok, continuamos con la música, el ritmo y el sabor Bueno, que los invita a bailar Así que suena el tomate de cariños Yo vuelvo nuevo Bueno ¿Cómo viene la música? Quieren matar al ladrón Quieren matar al ladrón Quieren ser robada a una mujer Véngel, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quieren matar al ladrón Quieren ser robada a una mujer Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué No hay una persona que estás conmigo En el rincón de mi cabaña Pues no conoce mi camino Y no conoce mis montañas Yo sé que a mí me estás buscando Pues sé que nadie me conoce nada En el intento de robarme En el ángulo abrazaron Y quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé que quiere matar al ladrón Que se robó una mujer Quiere saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que mi camino te cruzará Y a pesar de tener sueño Que yo de ti me enamorará Yo soy ladrón porque tus ojos Brilla la luz de la esperanza Y no pensé en la consecuencia Y no pensé en la consecuencia Por lo que se llevó de la casa Y quieren matar al ladrón ¡Arriba la palma! Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Y como dice el toro Quieren matar al ladrón Quieren, 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 quieren matar al ladrón 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 Quieren, 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 quieren matar al ladrón Quieren, 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 quieren matar al ladrón No sé por qué me gusta, no sé por qué me gusta Si ella está conmigo, será porque le gusta Quiere matar a la droga, quiere, quiere, quiere matar a la droga Nunca, nunca lo van a saber Y nunca lo van a saber Y yo te digo, vamos a León, vamos a... ¡Muchas gracias! Aplausos para todos los bailadores, muchas gracias amigos, gracias a los amigos de la cosquera Rey por invitarnos a este primer mega festival de Orquesta Muchas gracias, esperamos que les haya gustado nuestra música Será toda tu oportunidad, gracias